A la vista, al ojo del hincha y de la gente del común, piensan que a Tolima llegan los jugadores que no quieren en ninguna parte, o que ya pueden estar de salida, pero llegan a Tolima y surgen nuevamente y toman otra vez fuerza sus carreras. Cuando yo llego a Tolima, más o menos en el 2004, llego como refuerzo para la Copa Libertadores, estaba el profesor Luis Augusto García. Solamente estuve un año en ese momento. Vuelvo al Cali, inmediatamente me sorprende mucho que yo llevaba tres meses nuevamente en el Deportivo Cali y me entra una llamada de Don Gariel Camargo. Me dijo, yo lo quiero tener aquí en la institución, queremos armar un buen equipo para lo que viene. Sí, claro, háblese con los directivos. Y eso fue de hoy para mañana. Cuando llego al equipo y a la ciudad, es una ciudad muy especial, la gente muy especial. De hecho, claro está que el nivel y el rendimiento deportivo también hace que la afición y el hincha te arropen. Y a partir de ahí fueron 10 años. Y a partir de ahí fueron 10 años.